Fotocit 2023, ciencia detrás del lente. En la tercera edición de Fotocit, nos complace anunciar que se han seleccionado 12 fotografías, donde la ciencia, la innovación y la creatividad se agrupan para mejorar nuestras vidas. Ellos son... Israel Monterroso Villatoro, cristales de vitamina C en luz polarizada. La técnica de microscopía con luz polarizada muestra la gama de colores. Carla de Janina Gordillo Barranco, magnetita. Refleja las propiedades físicas de los minerales que han llevado al desarrollo de la humanidad. Adolfo José López Ramírez, racimo de nubes Mammatus. Función complementaria de diferentes tipos de nubes, forman cúmulos por aire frío que se hunde y forma las bolsas que crean una capa de aire cálida. Guillermo Antonio Galvez Argueta, Christmas Tree Worms. Estas especies funcionan como bioindicadores de salud del arrecife. Arturo Alexander Gutiérrez Morales. Micronaturaleza. Moho de una naranja. Lo que vemos en color azul grisáceo, esconde un mundo diferente en su interior. Luis María de Los Ángeles Polanco Arana. El cambio climático también cambia micotoxinas. Crecimiento de moho en un cultivo rosa bengala selectivo para hongos y levaduras. Andy Javier Bonilla Silva. Baile cuántico de los semiconductores. El germanio, un elemento químico capaz de comportarse como conductor o como aislante según la energía que se inyecte. Los Green Lines. Sujetando a la vida. Insectos sujetándose en una gota de agua. Luis Alberto Soto Santizo. Telaraña en punto de rocío. Cuando la telaraña se moja, se forma una especie de nudos que atrapan las gotas de agua. Javier Álvarez Basaus. Agua y clorofila. Ilustra la relación vital entre el agua y la vida, en una formación armónica y complementaria. Bayron Amílcar López. Cepas de MM, microorganismos de montaña. A partir de una fermentación anaeróbica, se busca obtener biofertilizante orgánico, utilizado especialmente para el cultivo del café. Wilmar Edison Mujcúmes. Sub Ampa Mucho. Tamalito de Chipilín. Alimentación de pueblos originarios basado en plantas nativas que se siembran, cuidan y cosechan en la milpa. Felicidades a todos los ganadores de Fotocit por su increíble talento y visión. Gracias a ustedes, hemos presenciado la belleza de la ciencia a través de sus lentes. Cenacit. Ciencia al servicio de la sociedad.